¿Qué es la planta sagrada? No eran consideradas plantas sagradas. Sin embargo, a pesar de ese escenario, pues yo sentía que había algo importante. Luego la vida me llevó a la selva y allí conocí la ayahuasca cuando tenía 17 años. Estamos hablando de casi 40 años atrás. Y también, bueno, allá era una práctica bastante frecuente entre la población y era realmente la principal alternativa médica que usaba la gente. La gente sí iba a los doctores para cosa puntual, para hechos concretos, pero siempre también recurrían al uso de la medicina de los curanderos. Entonces esto fue algo que realmente me interesó. Así fue que tomé contacto con la persona que fue mi guía, mi maestro, que fue un señor chipivo que se llamaba Benito Arevalo. Y pues con él conviví durante mucho tiempo y lo acompañé en muchos viajes y muchas ceremonias. Y hice muchas dietas con él recibiendo la formación tradicional de un curandero. Y lo que en el camino fui entendiendo fue que de alguna forma lo que más determina todo este proceso de enfermedad o de sanación era el manejo que cada uno tiene de su mente y de sus emociones. Entonces también entendí cómo las enfermedades son realmente cosas culturales y que cada pueblo, cada cultura tiene sus propias enfermedades y también sus propios curanderos. Entonces de alguna forma pude entender que era importante también para la cultura occidental que haya personas que con la mente propia de la cultura occidental encuentren también cuál es el equilibrio, la salud dentro de los términos de su propia cultura. Entonces ahí fue cuando entendí que mi papel más importante era poder replantear lo que yo había aprendido en tantos años en la selva y poderlo ofrecer a las personas del mundo occidental. También con cantos apropiados, propios también de nuestros códigos culturales. Y lo más importante fue entender que la verdadera medicina para mí estaba justamente en el desarrollo de la conciencia, que no era tanto este aspecto chamánico como a veces se quería distorsionar a través de fábulas o de cosas un poco extrañas, sino que el proceso de la conciencia, sino que el proceso de la conciencia es algo que por un lado involucra a toda la humanidad más allá de los aspectos culturales. Entonces fue también algo importante entender cómo dentro del sistema amazónico también podíamos encontrar que las personas que usaban la medicina, concretamente la ayahuasca, y podían curar, sin embargo no era una garantía de una evolución de la conciencia. Definitivamente uno podía observar cómo estas personas conocían la técnica, tenían el manejo de la medicina, pero a nivel emocional y a nivel mental no habían logrado todavía un desarrollo y estaban muy lejos de tener un equilibrio. Yo creo que realmente estaban en un momento todavía muy elemental del desarrollo de la conciencia y que realmente el tiempo en el que estamos viviendo estaba pidiendo que realmente esta medicina pueda ser usada dentro de su máximo potencial, y presentar una nueva alternativa directamente para usar las plantas sagradas para el desarrollo de la conciencia. Entonces esto es lo que yo creo que se está dando en el mundo moderno y mucha gente pues ya está un poco dejando atrás esta etapa inicial de creer que el chamanismo era algo así como la fórmula mágica para entender que esto se trata del proceso del desarrollo de la conciencia con la ayuda de las plantas sagradas. Entonces creo que estamos entrando a una nueva dimensión en el cual está permitiendo que el uso de las plantas sagradas ayude de una forma sinérgica al desarrollo de la conciencia. Bueno, fue el inicio bastante difícil, porque yo dejé la universidad y me fui a vivir a la selva, a vivir con los nativos. Entonces mi madre es abogado, mi padre también es abogado y ellos querían que yo fuera un abogado. Y claro, me convertí en un abogado, pero de las plantas sagradas, ¿no? Y al principio para ellos era algo inaceptable, ¿no? Pensaban que yo estaba desperdiciando mi vida, ¿no? Viviendo con los salvajes, ¿no? Y claro que sí fue un momento bastante complicado, porque en términos de la cultura occidental, pues no era nada, ¿no? No existía. Mientras que todos mis amigos a los 30 años tenían un departamento, un carro, una esposa, un televisor, un perro, yo a los 30 años no tenía nada, ¿no? Solamente tenía unas cuantas canciones, ¿no? Y sí era una sensación un poco complicada, ¿no? Porque yo sentía en mi corazón que sí estaba en lo correcto, pero todo a mi alrededor me decía que yo estaba equivocado. Entonces esa sensación fue así como muy incómoda muchos años, hasta que finalmente, pues las canciones aumentaron. Y sobre todo, pues fue gracias a las personas que me fui dando cuenta que no solo eran canciones, ¿no? Así en la forma más sencilla, sino que gracias a esas canciones mucha gente se había curado, mucha gente había encontrado una nueva dimensión de la vida. Y que realmente fue cuando empecé a ver que esto, que al principio no se entendía bien, finalmente era un camino sagrado, ¿no? Y de transformación, porque lo que pude conseguir después de todos estos años fue realmente la transformación. Primero en mí, ¿no? Fue algo que fue largo, no fue un proceso corto, ¿no? Estamos hablando de casi 40 años en el que pude ver cómo mi mente realmente se transformó, mis emociones se transformaron. Y finalmente pude darme cuenta que sí tenía un trabajo, un rol de poder ayudar a mucha gente. Y sí me tocó ver realmente el resultado de todo este trabajo. Entonces después de todo el tiempo sí pude demostrar que sí estaba en lo cierto el seguir, digamos, la intuición de mi corazón y seguir mi propio camino. Mi vida o mi juventud transcurrió los primeros años en la selva. O sea, yo viajé a la selva cuando tenía 17 años y viví casi 13 años de forma continua. Luego sentí, ¿no?, como esa necesidad de regresar a la ciudad y compartir un poco con mis hermanos, mis amigos, todo lo que había aprendido. Y estuvimos durante 10 años viviendo en Lima, ¿no?, que es una gran ciudad, una ciudad muy grande. Y realizábamos ceremonias continuamente. También traía a mi maestro para compartir con él ceremonias y que la gente de la ciudad conociera, digamos, esta forma que tenemos de aprender y de curarnos. Pero llegó un momento que realmente sentía que ya 10 años de vivir en una ciudad después de haber estado en la selva no era una vida del todo agradable para mí, ¿no? Sentía mucha contaminación, muchos carros, contaminación a todo nivel, ¿no?, energético, electromagnético, ruido. Y realmente pensé que, pues ahí las ciudades también traían un mensaje que finalmente yo interpretaba como que realmente había que salir de las ciudades y encontrar otras formas de vivir. Y evidentemente no podía hacer este mensaje desde una ciudad. Había que mostrar realmente que otras formas de vivir son posibles. Entonces, así fue como llegamos al Valle Sagrado y pues empezamos muy modestamente, muy humildemente a construir este espacio. No fue fácil, evidentemente. Pues todavía estamos así en un permanente crecimiento y construcción. Pero creemos que es una alternativa realmente viable y cada vez más, ¿no?, para que la gente empiece a salir de las ciudades y empiece a tener una vida un poco más real. Estamos en un momento muy importante de la historia en donde yo creo que en los próximos diez años, gracias a muchos avances tecnológicos, se van a poder valorar estos conocimientos ancestrales, ¿no?, de forma de comprobarlo científicamente. Una de las cosas más concretas es el poder que realmente tiene el pensamiento para crear, ¿no?, y para revertir ciertas situaciones. Entonces, cuando analizamos todo nuestro mundo mental y vemos que de las 24 horas que tiene un día, tenemos 8 horas que descansamos y luego tenemos 16 horas en donde nuestra mente está en permanente actividad, pero de la cual no somos plenamente conscientes esas 16 horas porque mucho de la actividad mental está también gobernada en parte por patrones y parte por impulsos que vienen del subconsciente, ¿no? Esto es bien importante porque es justamente parte de todo el entendimiento que tiene la humanidad desde la época de la creación del psicoanálisis para entender todas las motivaciones del subconsciente que tenemos los seres humanos y cómo estos afloran y de alguna forma manejan, condicionan y controlan nuestra mente. Entonces, esto es un conocimiento que muy pocas personas tienen, ¿no?, sobre su propio mundo mental o sobre su propio mundo emocional. Entonces, es gracias a las plantas sagradas que uno empieza a tomar conciencia sobre el mundo interior en un hermoso abrazo, ¿no?, entre la religión y la psicología. Esto me parece que es una de las cosas más importantes que en este momento están logrando las plantas sagradas de poder hacer consciente nuestro mundo subconsciente. Entonces, cuando somos conscientes que tenemos 16 horas de actividad mental y empezamos a realizar como un registro, ¿no?, de a dónde se va toda esta energía mental y de cuánta energía mental nosotros somos capaces de dirigir. Entonces, el primer reporte es que es muy poco, es el mínimo, lo que nosotros realmente utilizamos en forma consciente. La mayoría de la energía mental está como dispersa en forma aleatoria, gobernada por patrones que generalmente son negativos, ¿no? Esto es un hecho que cuando uno los observa tiene que admitirlo, ¿no? La gran cantidad de energía mental se va a utilizar en sostener o alimentar emociones negativas y patrones mentales negativos. Entonces, esto es lo que produce realmente la sensación de infelicidad o de sufrimiento en la vida. Cuando uno empieza a cambiar los patrones mentales y empieza simplemente a detectar que el sufrimiento proviene de una mala actitud o de un mal pensamiento, uno empieza a cambiar todo esto. Lo más hermoso es cuando uno empieza a tener la energía suficiente para poder conducir la energía mental y aplicarla, ¿no?, a poder curar principalmente. Entonces, la primera curación para mí está en curar la mente. Cuando uno cura su propia mente, esto significa el tener la energía suficiente para rechazar todos los pensamientos negativos que constantemente están llegando a ti, ¿no? Entonces, es un proceso en el que por diferentes razones lo externo te agrede, ¿no? El mundo, la sociedad, las personas, el clima, las noticias, todo, todo representa un sistema de agresión o por lo menos de incomodidad. Entonces, ¿cómo manejamos esta relación ante la agresión de todas las cosas que no queremos aceptar? Entonces, lo que hay que entender es que lo primero que no quiero aceptar es el juicio que hace mi mente en forma negativa. Y lo primero que yo quiero rechazar es toda emoción que viene ligada a un pensamiento negativo. Entonces, cuando puedo realmente tener la energía para decidir que en mi mente yo no quiero tener ningún pensamiento negativo, es cuando la mente empieza a sanarse, empieza a curarse. Y lo más importante es entender que los pensamientos van siempre ligados a las emociones, ¿no? Cada pensamiento trae una emoción y ambas crean un circuito en el cual la emoción trae un nuevo pensamiento y el pensamiento una nueva emoción. Entonces, cuando entendemos todo este circuito y solo aceptamos pensamientos positivos, las emociones también se vuelven positivas. Y estas a su vez traen nuevos pensamientos y así es como la mente se empieza a liberar de toda la enfermedad, de todo el sufrimiento y de todo el condicionamiento que trae la sociedad. Haciendo que todas las cosas que al principio parecen negativas se vuelvan los instrumentos para despertarnos. Entonces, cada vez que buscamos o encontramos algo que es negativo, no es negativo en sí mismo, sino es justamente el botón que nos va a hacer despertar. Y lo vamos a poder convertir siempre en algo mejor. El trabajo con las plantas sagradas a mí me parece que es muy importante, pero es como dentro de nuestro caminar sería como una pierna, ¿no? La otra pierna es el trabajo sostenido que nosotros tenemos que aprender a realizar día a día sin tomar medicina, ¿no? Porque la gente se imagina que por la cantidad de ceremonias o la cantidad de medicina que toma es que va a lograr la transformación. Y esto es un gran error, porque lo que queremos es el desarrollo de la conciencia. Entonces, no existe, no puede existir ningún sistema que desarrolle la conciencia en forma automática. La conciencia se desarrolla justamente por el esfuerzo de ser consciente. Entonces, no podemos vivir las 24 horas del día, los 30 días del mes, teniendo la ayuda de la medicina. Entonces, evidentemente, esto no es normal. Nosotros tenemos que aprender la manera de poder en el día a día sostener la expansión de la conciencia que las plantas sagradas nos ayudan a tener. Entonces, allí es donde es importantísimo el trabajo, la disciplina, que cada persona pueda encontrar en la meditación o cualquier tipo de ayuda que le ayuda a mantener la conciencia. Por eso es muy importante el trabajo, porque sería muy fácil realmente en estos tiempos el retirarse y vivir en un templo en donde toda la gente medita y donde todo el mundo mantiene una vibración muy elevada. Yo creo que eso sería relativamente fácil. En mi caso concreto, me resulta mucho más estimulante el interactuar con personas de diferentes niveles de conciencia que todo el tiempo me están poniendo las cosas bastante difíciles y que me implica un esfuerzo mucho mayor del poder responder siempre desde un nivel de conciencia más elevado. Cuando la provocación viene desde un nivel de conciencia más básico. Entonces, el trabajar hace que uno encuentre un proceso mucho más rápido, mucho más difícil, mucho más esforzado. Pero también eso es importante, porque ahora yo veo mucha gente que de pronto se dedica solo a tomar medicina. Entonces, toman los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y nunca trabajan en una forma concreta. Esta es una de las razones, por ejemplo, por las cuales nosotros tomamos o hacemos las ceremonias muy temprano, porque al día siguiente nos levantamos temprano y trabajamos y estamos desarrollando muchos proyectos porque nos parece que realmente es la mejor manera de poner en práctica todo lo que la medicina nos va dando. Cada ceremonia es siempre diferente. De hecho, han cambiado mucho desde el comienzo hasta este momento. Yo creo que por lo menos me ha llevado 30 años de la vida el poder pensar en cierta estabilidad dentro de las ceremonias, pero igual siempre está sujeta a la energía que cada persona aporta en la ceremonia. Entonces, sí es muy importante, evidentemente, cuando el grupo tiene un nivel de conciencia bastante desarrollado, el nivel de la ceremonia es espectacular. Pero tampoco no siempre podemos esperar eso, el espacio está abierto para todo el mundo y para poder ayudar a muchas personas que necesitan también esta medicina. Entonces, también a veces nos toca ponernos absolutamente al servicio y acoger a las personas que recién están iniciando el proceso del desarrollo de su conciencia. Tradicionalmente, las ceremonias tal como nosotros las recibimos de la tradición amazónica, solo se usan cantos. No palabras porque hay un efecto curioso en el cual yo creo que la función verbal del lenguaje en nuestro cerebro está como un poco disminuida. Es muy difícil comunicarme con palabras o sobre todo si en ese momento cuando la medicina está fuerte alguien me habla, yo casi no lo entiendo y también es al revés. Yo creo que existen otras formas de comunicación y en ese caso la importancia de los cantos, yo creo que la música y los cantos sagrados sirven como un factor de orden, es una propuesta de orden. Cuando uno ingresa o cuando la medicina ingresa a uno, lo primero que uno enfrenta es un gran caos y mucha gente se asusta por eso, porque lo primero que va a encontrar yo creo que es su propio caos. Es un poco así que nos confunde mucho. Entonces, el canto significa una propuesta que te va guiando gracias a un orden. Tiene un comienzo y sabe a dónde va. Entonces, es más fácil para todas las personas como dejarse guiar por esta propuesta y ir cosechando las enseñanzas en el camino. Por eso los cantos realmente son muy importantes, pero a la vez no solamente implican un aspecto estético. Muchas personas se equivocan pensando que la ceremonia se trata de cantar bonito. Yo creo que no, que es una cosa mucho más profunda. Yo no considero que yo canto bonito. Yo creo que justamente de lo que se trata es desde qué lugar de la conciencia estás cantando. Porque puede haber muchas personas que son grandes artistas, que tienen una voz muy bella, pero que no están en un desarrollo de la conciencia que realmente puedan dar una ayuda a las personas en la ceremonia. Yo creo que en la ceremonia lo que se percibe, más allá de la estética del canto, es la vibración de la persona. Y esto no se puede alterar de la noche a la mañana, ¿no? No es como subirse a un escenario y hacer un show. En la ceremonia, la persona que dirige con los cantos trae toda su vibración, es decir, toda su claridad o toda su confusión, ¿no? Entonces, si la persona que guía es una persona desorientada, desequilibrada, confundida, lo que va a transmitir es eso y la ceremonia sería realmente, no llegaría a tener la calidad de la curación, de ser realmente medicina. Por eso, es un proceso muy largo de aprendizaje que ahora muchas personas creen que se puede lograr en pocos meses o en pocos años. Yo creo que primero es lograr la propia sanación, el propio equilibrio para poder transmitir esto a través de la música. Entonces, la música, los cantos, es como la envoltura, ¿no? Como el papel de regalo en el que tú ofreces algo, ¿no? Lo importante es la esencia de la conciencia de la persona que está guiando la ceremonia. Al principio, cuando empecé mi formación en este camino, pues yo recibía los cantos de mi maestro. Pero estos cantos eran enchipivos, eran cantos bellísimos, pero eran muy difíciles de reproducir porque tienen un alto componente de improvisación, ¿no? Ellos no tienen un canto estructurado ni en la melodía ni en la letra. Entonces, pues había que manejar muy bien la lengua, cosa que nunca llegué a hacerlo del todo. Pero en un punto yo creo que recibí el entendimiento de que lo más importante era ser auténtico, ¿no? Y no buscar copiar, no buscar imitar. Entonces, fue ahí donde entendí, para mí, una de las lecciones más importantes en este camino, que es no copiar, no imitar. Entonces, fui poco a poco desarrollando este lenguaje musical, ¿no? Que es propio para mi entender de la madre ayahuasca, ¿no? No viene de una forma muy especial que yo considero que viene de ella, ¿no? La forma como expresar, como iniciar una canción, como poder llevarla hasta cierto clímax y luego como poder también desaparecerla muy suavemente, como que incluso creo que cada planta sagrada tiene su propio lenguaje, ¿no? Me parece, por ejemplo, que plantas como el peyote, el jikuri, en Norteamérica, donde se usan tambores, por ejemplo, y son mucho más fuertes y los cantos son mucho más fuertes, no es un lenguaje que resuena perfectamente con el ayahuasca. El ayahuasca te lleva a un espacio mucho más sensible, mucho más delicado, en donde no puedes, digamos, usar este tipo de expresión sonora tan fuerte, ¿no? Te lleva a un mundo mucho más delicado, sería la palabra, en el cual las personas están muy, pero muy, muy sensibles. Entonces, todo tiene que ser guiado dentro de ese estilo. Me parece que es muy importante tener esa sensibilidad para poder entender el lenguaje de cada planta sagrada. Pues, paralelamente al aprendizaje con el ayahuasca, durante todos estos años fui también desarrollando la relación con la huachuma. Y dentro de la tradición peruana, pues, lamentablemente es una tradición que se perdió en su forma original, a pesar de que es una de las medicinas más importantes en la cultura andina. Los representantes modernos me parece que ya tienen una distorsión muy complicada, muy peligrosa, y que está muy perdido la verdadera esencia. Más bien, yo pude recuperar gran parte de la buena relación con esta medicina gracias a las enseñanzas de los hermanos del norte, ¿no?, de Norteamérica y en México, que usan el peyote, el jícuri, en ceremonias en donde también hay cantos, pero se usa mucho la palabra como una forma de curación. Entonces, haciendo un poco, juntando estas dos tradiciones, hicimos esta ceremonia de los cuatro altares, que nos parece realmente una de las ceremonias más completas, porque permite relacionarnos con los arquetipos más importantes de la vida, aquellos que desde el comienzo de la humanidad fueron reconocidos y honrados, como son la tierra, el agua, el fuego y el aire, y poder entender, gracias a la medicina, qué representa cada uno de estos arquetipos en nuestra vida hoy, en nuestra vida diaria, y cómo al expresarnos podemos realmente curar en profundidad las relaciones más importantes que tenemos, ¿no?, como son nuestros ancestros, nuestro padre, nuestra madre, nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con la sexualidad, nuestra relación con todo lo que nos rodea, con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos, y de alguna forma ver cómo todos los seres humanos, pues tenemos todas estas relaciones y de alguna forma los mismos problemas, y también las mismas soluciones. Entonces, muchas veces, cuando una persona se expresa, nosotros también logramos resonar con esa sanación que esa persona está teniendo y se produce algo verdaderamente mágico. Luego de tener toda esta experiencia en la selva, parte de la cultura de toda América está muy claramente expresada por lo que quedó de la cultura andina. Entonces, hay una tradición muy importante y poco a poco fuimos como buscando y buscando y lo que encontramos fue realmente mucho, pero mucho conocimiento a nivel filosófico. Gracias a la cosmovisión. Entonces, realmente pudimos entender que así como ahora, en este tiempo, existen personas que tienen un entendimiento muy grande, una conciencia muy grande, también hace 5.000 años habían personas que tenían una conciencia muy grande y que tuvieron realmente la sabiduría de poder expresar con las limitaciones, digamos, del desarrollo propio de la humanidad hasta esa época en cuanto a tecnología. Pero la profundidad del mensaje que esta gente manejaba no tiene nada que envidiar a la profundidad del mensaje de una persona de estos tiempos. Entonces, creo que hay algo que se nos ha escapado en este tiempo de poder entender que no es que en un sentido absoluto hemos llegado a un gran punto de la evolución humana. Yo creo que este punto ya fue tocado muchas veces no en forma masiva o colectiva, pero sí por grandes personas que desarrollaron o inspiraron culturas y civilizaciones. En caso concreto, yo creo que todo lo que sucedió en los Andes es una muestra de un nivel muy alto de entendimiento que se expresó evidentemente en una forma de cosmovisión que se disfrazó como una religión pero que va más allá de eso. Yo creo que el verdadero entendimiento, la verdadera sorpresa que nos dio fue entender que detrás de la forma religiosa en el que se pueda entender la religiosidad andina entender Pachamama o Pachacamaj había una visión mucho, mucho más grande que se remitía al conocimiento directo de la realidad del origen y eso para mí tiene un valor filosófico muy grande porque la religión es un poco como la forma como se adecua, como se presentan ciertas verdades de una magnitud muy grande que muchas personas no podrían tener acceso si no se les presenta de una forma simplificada como adornada y vestida de ciertas características para que puedan ser interpretadas como símbolos entonces pues ese es el principio de todas las religiones pero algunas tienen además de esto la virtud de tener una conexión con lo real en una forma muy clara y yo creo que la cultura andina logró esto de poder presentar una religión muy bella, muy hermosa en donde nosotros podemos reconocer los apus podemos reconocer Pachamama podemos reconocer la madre agua las madres que tienen los distintos lugares que es otra forma de expresar la energía que tienen los lugares entonces uno mira aquí una montaña y le llaman el apu entonces se le agradece, se le reza se le reconoce pero lo que estamos viendo realmente es una dimensión de la energía que es algo realmente maravilloso entonces no solamente hay esta forma de entender el símbolo la alegoría sino también de ir más allá y reconocer la esencia de esa energía entonces esto nos permite compartir con todos los niveles de entendimiento desde los más niños hasta las personas que no necesitan tanto ropaje para entender la esencia de lo que querían transmitir que es finalmente el equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina una de las enseñanzas también más importantes que recibimos es que la conciencia tiene mucha relación con la responsabilidad esto es algo que uno empieza a darse cuenta justamente al crecer la conciencia por eso que muchas personas creen que se trata solamente de tomar medicina y tomar medicina y esto me parece que está equivocado que esto puede convertirse en algo contrario al desarrollo de la conciencia porque si uno no asume responsabilidad entonces la conciencia deja de crecer es como un niño un niño cuando es muy pequeño tiene poca responsabilidad sus padres lo alimentan le proveen de todo lo visten cuando el niño va creciendo va teniendo cada vez más responsabilidad cuando uno es joven tiene más responsabilidad pero la responsabilidad va siempre con la conciencia entonces no puede haber un desarrollo de la conciencia sin un crecimiento de la responsabilidad entonces ahí es donde creemos que la manifestación de la conciencia tiene que llevarnos a desarrollar acciones concretas en la tierra para ayudar a que mucha gente también crezca en la conciencia entonces esto es para nosotros lo que justifica todos los proyectos que andamos sosteniendo y apoyando concretamente el proyecto de la escuela que tenemos una escuela gratuita para niños justamente para que aprendan su propia cultura la cultura andina también pues tenemos aparte del centro de sanación en donde viene mucha gente a recibir el conocimiento de las plantas sagradas tenemos el proyecto del área de conservación en la selva para proteger el rainforest y poder también tener plantas sagradas y que estén permanentemente cuidadas y que no se extingan y también tenemos un proyecto de comunicación a través de una radio por internet y entonces realmente estamos trabajando muchísimo o sea creemos por eso que que el trabajo tiene que ser el otro la otra dimensión importante junto con las plantas sagradas no creo que una cosa funciona sin la otra tienen que estar siempre trabajando las plantas para guiarnos para inspirarnos pero el trabajo en el mundo material me parece que es fundamental no creo que haya exactamente como un punto en el que uno pueda decir que se ilumina yo creo que el desarrollo de la conciencia es un desarrollo gradual ¿no? yo lo veo de esa manera simplemente la conciencia va elevándose ¿no? viene desde la tierra ¿no? desde los mundos minerales ¿no? se transforma en plantas se transforma en animales y cada reino de la naturaleza es como un canal finalmente el ser humano es un canal también a través del cual la conciencia evoluciona y dentro del mundo humano va ascendiendo por cada chakra esto es para mí la interpretación del Kundalini Yoga ¿no? como la conciencia va yendo nivel por nivel ¿no? y cada nivel cada chakra representa un entendimiento ¿no? se puede hablar de los tres primeros chakras como el entendimiento de lo que es el mundo mental y cuando uno logra realmente trascender el mundo mental entonces sí creo que hay un cambio importante es cuando la energía pasa del tercer chakra al cuarto chakra creo que sí hay un cambio importante cuando se puede sostener la energía en el cuarto chakra uno más que hablar de una iluminación yo pienso que se puede hablar de una liberación de una liberación de la mente ¿no? para poder realmente cambiar el centro de tu vida ¿no? cuando el centro de la vida cambia de la mente hacia el corazón entonces creo que se produce una liberación esto es evidentemente para mí el propósito del ser humano yo creo que hay muchos símbolos y yo veo en estos chakras unos símbolos muy importantes el primero está relacionado para mí con el mundo mineral el segundo con el mundo de las plantas el tercero con el mundo animal ¿no? y el cuarto con el mundo humano entonces llegar al cuarto nivel ¿no? a disfrutar la energía del corazón es realmente la misión que tenemos todos los seres humanos no quedarnos en el nivel animal ¿no? de pues los pensamientos y las emociones sino que para ser realmente propiamente humanos tenemos que conocer lo que llamamos el verdadero amor creo que todo el proceso está en buscar el verdadero ser ¿no? es algo que todas las religiones o todas las filosofías buscan ¿no? ayudar a que las personas encuentren el verdadero ser entonces todo este proceso de los chakras ¿no? de elevar la conciencia es justamente el descubrir la falsa identidad ¿no? es todo lo que no somos entonces en el primer chakras las personas están identificadas con todo lo material ¿no? con el dinero con sus posesiones con la ropa con el cuerpo con la belleza ¿no? en el segundo chakras las personas están identificadas con sus emociones ¿no? y con la imagen que tienen pública ¿no? entonces todas esas son identidades falsas en el tercer chakras las personas están identificadas con el poder que tienen dentro de la sociedad con la admiración por eso que es la la trampa más difícil ¿no? porque las personas se vuelven adictas ¿no? como si fuera una droga al reconocimiento a la admiración el ego puede volverse profundamente enfermo ¿no? cuando estas personas están acostumbradas a recibir mucha admiración entonces este es el punto más difícil cuando uno tiene que liberarse de todas estas falsas identidades porque la verdadera identidad está aquí ¿no? en tu ser en el verdadero ser entonces no está en todo lo material que poseemos no está en nuestras emociones no está en el poder que tenemos sobre los demás es justamente renunciando a todo esto a todo lo falso a todo lo que el ego te hace creer que tú eres ¿no? renunciando a esto es cuando uno logra encontrar el verdadero ser yo aprendí concretamente sobre los chakras en ningún libro o sea todo lo que sé lo aprendí durante las ceremonias y pudiéndolo entender durante la vida ¿no? en toda la interacción con la vida yo creo que los chakras funcionan como igual que la pupila del ojo ¿no? es una energía que se abre ante la verdad entonces cuando uno está en resonancia con lo verdadero en cada nivel ¿no? en ese caso concreto por ejemplo por decir en el primer chakra si nosotros desarrollamos una actividad material que sea honesta que sea digna que sea para honrar la madre tierra y que a la vez nos permita sostener a nuestra familia esto es verdadero entonces esa energía permite ¿no? que la conciencia se eleve cuando nosotros desarrollamos un trabajo que solo es para tomar dinero sin importarnos si está ofendiendo a la madre tierra si está explotando a las demás personas si está engañando si está envenenándolos entonces eso es una incoherencia es una mentira es un error que estamos cometiendo entonces el chakra se cierra y la energía la conciencia no puede subir es una cosa muy simple entonces es ingenuo pensar en un desarrollo de la conciencia cuando no tenemos una actividad económica que sea consciente del daño o del beneficio que le estamos haciendo a la humanidad lo que hay que entender es que los tres primeros digamos forman un sistema propio y cerrado en el sentido de que tú puedes tener conciencia simultáneamente de los tres ¿no? percibes tu cuerpo físico percibes tus emociones por ejemplo estás teniendo una emoción en relación a lo que yo te digo pero lo que hay que tomar en cuenta también de que lo más importante es el pensamiento dentro de este sistema porque el pensamiento es el que está creando o modificando modulando los otros dos ¿no? o sea el pensamiento inmediatamente trae una emoción y esta emoción segrega hormonas y neurotransmisores que están modificando toda la bioquímica de nuestro cuerpo entonces a través del pensamiento es que nosotros podemos manejar absolutamente todo también ahí es bien importante entender todo el sentido que tiene por ejemplo en las tradiciones más antiguas los mantras la música sagrada porque eso ayuda a mantener el pensamiento siempre orientado hacia la belleza ¿no? entonces ahora uno percibe ¿no? las tres cosas las tres manifestaciones de la mente que son el cuerpo las emociones y los pensamientos pero aún así todo eso es parte de la mente ¿no? solamente cuando está en un perfecto orden es que se abren los tres centros los tres chakras se abren y la conciencia llega hasta el cuarto ¿no? entonces ahí recién percibes esa dimensión completa que es lo que te da realmente la felicidad porque es la plenitud de tu ser ¿no? tu corazón tu mente tus emociones y tu cuerpo están resonando en armonía no sientes esa ilusión de la mente de que algo te falta de que estás incompleta la ansiedad de que hay que hacer esto hay que hacer otro ¿no? cuando uno está en el corazón no es necesario hacer nada simplemente todo es perfecto el corazón no es necesario pero Gracias.